me 2 6 3 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, ¡M resterúde! ¡Ah, es la stool! ¡A todo interior! ¡Pure! ¡Pure! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Est çalışamos! ¡Ah, teníamos una lagartixa ahí, ó ¡Clegimos! ¡Adiós! ¡Tú d92 tagged, ahí está bom! ¡Vámonos, mando es chaste! ¡Vamos a pegar un super canto número, de bajar a gente! ¡Neo, vosK Dunicato! ¡Ay, es roma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!